Fuiste a ver a Luis Miguel el viernes, que me dejaste solo acá para ir a verlo. ¿Te gustó Luis Miguel? Me encantó. ¿Vale la pena abandonarme acá solo? Sí, por supuesto, y lo volvería a hacer. No, sí, no, no lo dudo. Ya te dije, vos y cualquier mujer harías lo mismo, es verdad. Por favor no te pongas... No, 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 no. No, fuimos con muchísima gente, muchas mujeres, obviamente. Obviamente, pero también hombres, ¿o no? Sí, había nombres que fueron con sus mujeres, por ahí algún escaso hombre romántico... No, y debe haber... Que le debe cantar a la señora, algún tema de Luis Miguel, pero no, estuvo muy lindo, la verdad. Bueno, temas, por ejemplo, los clásicos, los boleros, los últimos... No, boleros no hubo nada. ¿No? Nada de vos. ¿Quería que me quieras, por ejemplo? No, no, sí cantó temas de cuando él se inició, de Directo al Corazón, de cuando era muy chiquitito, esos temas, la chica de Cristina Azul... Vamos a ver, ¿te parece la gente cómo estaba antes del recital? Y el Sol de México llegó, llegó a suelo neuquino, y las que más brillan parecen ser en el día de hoy, las mujeres, de todas las edades. Y por supuesto, ellas tienen que hablar, dar su opinión, de lo que está por comenzar. Chicas, están enloquecidas. Sí. ¿De dónde sos? Eh, de acá, de Neuquén. ¿Vos? De Neuquén también. ¿Hace mucho que están acá esperando? Sí. Y desde las 5 de la tarde. ¿La primera vez que viene a Luis Miguel? La primera vez. ¿Fanática de mi vida? Sí, de Plotier soy. Fanática hace muchos años y muy contenta porque está acá. ¿Estaban en todas las canciones? Más o menos, las nuevas, más o menos. ¿Y ustedes? ¿Y dónde son? De Villa Manzano. De Río Negro se vinieron hasta acá. Bueno, ¿y cómo va? ¿La espera? Sí, estamos re ansiosas. Sí, sí. Acá están coreando. Lo bueno es que vemos gente de todas las edades. Sí, sí, sí. Estoy yo con mi hermana también de Manzano. Un poco más grande que vos, su hermana. Sí. ¿No quieres salir? Promedian las chicas de 30. Y hombres hay también, vemos algunos hombres, ¿eh? Vemos. A ver acá, esta chica que está desesperada, esta mujer. Acá, acá. ¿Desde cuándo lo seguís a Luis Miguel? Desde que empezó. Tengo 40 como él. Cumplo un año después que él, así que bárbaro. Hombre, hay un hombre ahí. Bien. ¿Fanático de Luis Miguel? Obvio. ¿Sabés todas las canciones? Todas. ¿Y querés cantar una? No, no, después. Tenés linda voz, ¿eh? Gracias, gracias. Ahí está mi mamá, Karina. Lo amo, lo amo. Ah, ¿estás con la mami? Bien. Mira acá. A ver. La misma de hacer, ya que no tuve amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de hacer, siempre hay convicción. Y es mi tema preferido, así que obviamente les tenía que dar un poquito de tiempo para que sigan cantando. Se están divirtiendo. Es así como la previa para comenzar el show. Es tan solo un adelanto de lo que le prometemos. Va a ser realmente fantástico. ¡Viva la misma! 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 Un poquito de lo que fue el comienzo del recital, de esa manera ingresaba Luis Miguel, ¿no? Para el libio de las mujeres, que estaban como locas de ponerlo su ídolo. En los primeros minutos no se sabía qué pasaba, porque estaban las chicas a azul. No sé, distinguía las canciones. No, lo que vi que no pasó es que no le pidieron prendas íntimas a... Flores, me dijo Karina, ¿verdad? Flores, sí, sí, sí. Pero yo pensaba ver alguna prenda íntima. Debe haber volado alguna por ahí, ¿o no? No la vi, no la vi. Mirá vos, mirá vos. Público de todas las edades, como veíamos recién. De todas las edades, y sobre todo de la generación... De los primeros pasos de Luis Miguel. 40 años, mujeres que lo seguían desde hace muchos años atrás. Sí, 35-40 es el target. El impecable traje, entonces. Escuchamos un poquito más a Luis Miguel. De esta manera tocaba por primera vez aquí en Noquera y cantaba por primera vez aquí en Noquera. No hay de mujer de luna que se vuelve a... ¡Ey, hey, 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 hey!